Sin dudas ha sido un trabajo arduo durante todo este proceso de la pandemia. Lidón ha estado en sesión permanente, tanto los departamentos de operaciones como la junta de directores, dueños de equipos. El trabajo va fluyendo bastante bien, hay un protocolo que se va a seguir, viene de la mano de Major League Baseball, ellos han trazado una pauta, nosotros hemos estado trabajando en conjunto para que ese protocolo sea implementado y en Águilas no será la excepción, nosotros estamos más que listos ya para cambiar un poco lo que es la cultura de la historia del béisbol dominicano, que es lo que yo veo un poquito más difícil. Pero hemos estado inclusive haciendo reuniones por Zoom con los peloteros de nosotros, haciéndole entender a ellos que lo que viene es un poco difícil. Quizás la historia y la cultura de nuestro clubhouse es que los familiares estén ahí, los hijos. El ambiente que prime un clubhouse en la Liga Dominicana es muy diferente al de Estados Unidos y es la parte donde yo veo que tendremos que hacer más énfasis, más énfasis como operaciones de béisbol para tener un clubhouse acorde con todas las reglas que está meritando la situación que vive el mundo actualmente. Yo le he estado diciendo de manera personal a los jugadores, hemos estado también en conjunto con Félix Fermín, los coaches, de que este año será especial. Es como todos sabemos que el jugador por cultura también se divierte después de un juego de pelota, pero ellos tienen que entender que en la situación en que estamos quizás tengan que hacer ajustes con eso. Si van a compartir un momento tiene que ser en familia, bien privado, en su lugar de vivir. No podrá ser una vida normal fuera del terreno de juego, no podrá quizás haber un bar. Hay que tener mucho cuidado de ir al restaurante. Ellos están adaptando mucho en Estados Unidos hoy en día a lo que es comida de delivery, take out, porque es el nuevo modo de vivir ahora y no creo que será la excepción y nuestros jugadores se van a adaptar a la situación que está viviendo el país y el mundo actualmente, porque fuera del terreno de juego tendrán que hacer muchos ajustes y adaptarse a un círculo más cerrado ya cuando estén fuera del terreno.